Música Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, en esta edición de Cámara del Crimen. No nos olvidamos de ningún caso. No nos olvidamos de ningún caso. Por eso, en esta edición de Cámara del Crimen, vamos a volver sobre lo que le ocurrió a una chica que empezaba a vivir, tenía 15 años, nada menos que en un viaje de vacaciones para pasar el fin de año en Uruguay con sus padrinos. Estoy hablando de Lola. El nombre lo dice todo. El nombre de Lola. ¡Impacto! Vamos ahora a conocer más detalles de la información sobre esta chica que está desaparecida en Uruguay. Con una herida de arma blanca importante aquí en el cuello que le produjo, claro, esto de que se desvaneciera y finalmente ella muere por asfixia. Los gurises me dicen, mirá, acá dice hay algo. Yo me agaché, entré ahí. Había un túmulo de arena que obviamente estaba cubriendo algo. Tal vez el asesino es uno de los 17 detenidos que fueron liberados. ¿Por qué los llevan detenidos? Porque están buscando un chico expiatorio. Sí, soy una víctima también yo. Tratamos todos de aportar y desde la República Argentina también se está intentando aportar al trabajo que está haciendo la Fiscalía y la Policía y el Poder Judicial. Acá la que se llevó la peor parte es Lola y nosotros, como cualquier padre, acompañamos y tratamos de poner presencia en la ausencia de ella. Lo que le ocurrió a Lola le ocurrió en Uruguay y en una vacación, como les decía antes, cuando ella se fue el 26 de diciembre del año 2014, hacia allí, hacia Barra de Baliza, que es un balneario. El 28 de ese mismo mes desapareció y pocos días después, el 30, fue encontrado su cuerpo. Había ido a encontrarse con sus padrinos. Pero bueno, fue lo que ocurrió en ese entonces. No se podía entender cómo una nena que caminaba por la playa apareciera muerta y además con signos que eran, en principio, extraños. A ver, tenía agresiones en el cuello, pero que no la mataron. Y lamentablemente, la asfixia fue la causa de la muerte. A ver, la asfixia, la cara contra la arena. Una nena, a ver, ¿qué tenía encima? Tenía joyas, barra de balizas. Era una piba como tantas otras que estaba caminando por la playa. No se pudo entender. Ahí se armó, yo recuerdo, una cuestión entre los uruguayos se investigan mal, los argentinos. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente, nunca tuvo nada que ver con eso. Nunca. Lo que pasa es que llamaba la atención que a cada rato detuvieron a un tipo y a las pocas horas lo dejaban en libertad. Parecía ser como si fuesen pescadores tirados en medio mundo al agua y levantaban cualquier cosa. Bueno, eso pasó durante muchos años. El tema es que nosotros no nos olvidamos de Lola, pero nosotros no somos nadie. Nosotros no somos nadie. Quienes nunca se olvidaron de Lola y quienes fueron ahora a Uruguay y quienes siempre estuvieron sobre el caso, obviamente, ¿quiénes pueden ser? Los padres. Los padres Adriana y Diego, que están acá con nosotros, junto con Sebastián Domenech, que fue el periodista que investigó este caso de entrada. Gracias por haber venido. Les agradezco mucho que hayan venido nuevamente, en el caso de la señora, a Cámara del Crimen. Gracias. Como les decía antes, nosotros no nos olvidamos de los casos, ustedes menos, pero me parece, me van a corregir, que esta es la primera vez que hacen un recorrido completo por el lugar. ¿Puede ser? Estuvimos en Barra de Balizas, no llegamos al lugar derecho, no sé que lo tenemos en el futuro para hacerlo. Sí, ¿estuvieron allí? ¿Qué hicieron? ¿Recorrieron la playa? Estuvimos en la playa, estuvimos con Sebastián en la playa, llegamos hasta Balizas, tomamos unas imágenes, nada más, simplemente. ¿Esta es la primera vez que van? No. La segunda, fuimos en el momento que ocurrió el hecho, y esta es la primera vez que vamos después de muchos años. Esta es la primera vez que regresamos, después de cuatro años. Sí, exacto, cuatro años y medio. ¿Usted no había ido antes? No, no. No. Siempre vamos a Rocha, que es 100 kilómetros antes, que es donde está la Fiscalía y el Fosgado, pero no regresamos nunca, ahora fue a Balizas. Ahora fueron directamente a Balizas. ¿Por qué fueron a Balizas ahora? Un poco para desandar el camino de Lola, nos retiramos de ahí con la peor de las noticias, entonces me parece que está bueno desandar los pasos de ella. Teníamos ganas de hacer ese peregrinaje, ¿no? Para ustedes fue como un peregrinaje. Sí, es una especie de peregrinaje, desandar el camino que hizo Lola. No hicimos el camino, que en realidad los 4.600 kilómetros, porque bueno... 4.600 metros. Pero... Metros, perdón. Metros, metros, sí. Pero bueno, estuvimos ahí viendo, no sé dónde se hospedó ella. Ahora, ¿qué pasaron estos años? ¿Qué sensación tuvieron? ¿Acerca del caso? Estar ahí, teniendo en cuenta lo que ocurrió. Bueno, estar ahí es un asco, lo voy a decir con esas palabras, ¿no? Sí, sí. Con esa misma palabrita. Porque ahí asesinaron a mi hija. Mi mujer decía, en el lugar, le decía a Sebastián, yo quería volver acá para ver lo que vio Lola antes de morir, que es el mar y esto y aquello. Y yo no sería tan romántico. Lo que vio Lola es como la mataban, que ni se enteró ella por qué la mataban. Porque Lola era un ángel. Entonces, el lugar me causa algo muy feo que no quiero decir que me causa. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Ahora, Diego, ¿genera algo más, más allá de las sensaciones? ¿Vieron algo más claro que antes tal vez no veían en cuanto a cómo pudo haber sido todo el hecho en sí? Eso se los voy a poder responder nosotros dos cuando vayamos y desgamos el peregrinaje al lugar del hecho. Que es hacer esos kilómetros y volver. Yo lo hice al día siguiente que todavía estaban buscándola. Me fui hasta Aguas Dulces, que son 6 kilómetros, y volví. Hablé con todos los policías en el trayecto. Incluso con De Los Santos, que bajó un helicóptero. Ni bien bajó el helicóptero, me acercé al helicóptero y me presenté. ¿Quién es De Los Santos? De Los Santos, no sé si ustedes dicen... Era el jefe de la policía. De Montevideo, sí. De Montevideo, sí. Libre de Los Santos. Libre de Los Santos, sí. Yo me comuniqué con todo el mundo, incluso enteré una librería, porque a mi hija naturalmente en casa se leen libros. Y desde chiquitita, que íbamos a la librería juntos, le compraba un ejemplar, cambiando la edad de ella, iba comprándole otros ejemplares. Y ella se acostumbró a ir a las librerías y comprar sus libros. Entonces vi en Aguas Dulces una librería y entré con la pancarta de la cara de ella para ver si la habían visto entrar. Porque yo estoy seguro que si ella había llegado ahí, ¿Seguro o fue a la librería? Seguro. Lo primero que hacía, antes de tomarse una Coca-Cola. Sí, sí, sí. Y me dijeron que no. O sea, que ella no llegó a Aguas Dulces. Primer detalle del infinito caso este que estamos siguiendo todo el tiempo, ¿no? Entiendo. Sebastián, ¿por qué no nos contás un poco cómo fueron los primeros momentos de la investigación? Porque yo lo que recuerdo de haber contado acá también era entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y parecía como que estaban muy desorientados. Sí, sí. La sensación que siempre tuvimos, incluso desde el lado del periodismo, era ese cuento circular y todos los movimientos volvían al punto cero. Es decir, la famosa foja cero. Siempre se volvía a eso, obviamente, porque nunca había un detenido que quedaba arrestado. Pero ahora da la sensación de que hay un paso, de que se avanzó medio paso. No uno, se avanzó medio paso, pero que no se va a retroceder de ese medio paso. Entonces, aquella sensación que teníamos, es como que ahora sí, se da vuelta a la primera página. Ahora sí, real, con esto que están haciendo, porque vemos que hay algo que es real y no son solo las sensaciones que teníamos nosotros antes. Ahora, recién ahora, con lo cual tuvieron que pasar cuatro años. ¿Por qué no nos cuentan qué pasó en la investigación al inicio? Y después, yo le pregunto esto, porque lo quiero relacionar con lo que está pasando ahora. Es que al inicio se trabajó bajo presión. Fue muy mediatizado en su momento. Se trabajó bajo presión y rápido. O sea, con mucha prisa por detener a alguien. A alguien, para solucionar el tema y sacárselo de encima. Sí, entonces fue un desfile de gente declarando que concluyó con el estrés de la jueza que estaba en ese momento. No cedió con nadie y al final fue con prisa y con extremas pausas. Es decir, todo lo contrario a lo que ahora está pasando. Bueno, justamente, no me quería detener demasiado en aquel entonces porque creo que todo el mundo conoce. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, en principio asumió un fiscal que Jorge Vaz asumió en estos meses. Acompañó la fiscal que se fue del caso, la doctora Sosa, como que trabajó con él todo ese último tiempo. Asume Jorge Vaz y realmente coincide en un todo con las medidas que nosotros íbamos a pedir él ya. Ustedes hicieron algo, los dos hicieron algo. Sí. Que no lo habían hecho antes, bueno, la conmoción frente a la muerte me la imagino, me la puedo imaginar, no sentido. Dos años frenados. Ahí está, como una parálisis. Pero ustedes hicieron algo. Una cosa, cuando yo digo, ustedes hicieron algo, quiero aclarar. Y yo no lo hago con relación a aportar elementos. Sí. Bueno, desde el principio, que estábamos mal. A ver. A principio, todo el tiempo estábamos yendo a Uruguay cuando se presentaba la oportunidad de que valga la pena hacer algo. Esperando algo y no recibiendo casi nunca nada. O sea, o nunca nada. Pero esto cambió de un año para acá. Un año y medio para acá. Dos años. Dos años para acá cambió. Ajá. Dos años, un año y medio, digamos. Se fueron vislumbrando otras cosas. Fueron aparecernos otros actores. Ajá. Porque parecía que los otros eran como gente que no solo no ayudaba, sino que además entorpecía. ¿Usted está hablando de funcionarios? De funcionarios, sí, sí. Pónseo Pilatos, digamos. Varios. Ahora cambió la cosa. Cambió. Bueno, además, Ricardo, hay que tener en cuenta, entre paréntesis, cinco jueces hubo. ¿Estos eran cinco jueces? Seis jueces y cuatro fiscales. Sebastián, ¿sabés que son seis? Seis. Ah, porque actualmente el juez está siendo reemplazado por una señora muy seria, muy severa, muy precisa en las actuaciones, que es la jueza que está reemplazando a Jiménez Vera. O sea, son seis jueces y cinco fiscales. Y Ricardo, cada vez que asumía a un nuevo funcionario, tenía que empezar a leer todo de nuevo. Vuelta a la página desde el principio. Exacto. Para enterarse de qué estaba pasando. Sí, sí, exacto. Pero cuando yo me refería a que ustedes aportaron algo. Sí, aportamos. Sí. Creamos un equipo de investigadores acá. Nos asesoraron. Nuestra familia hay abogados. Pero además de eso, estamos con la asesoría de investigadores. Y en un momento nosotros pedimos al gobierno argentino, si bien no podemos entrar a Uruguay con abogados argentinos o con peritos argentinos, pedimos autorización al juez, al doctor Jiménez Vera, de poder colaborar desde Argentina con un informe. Y es el informe que nosotros llevamos, hecho por el Ministerio Público de acá, de Justicia y también... La Policía Científica. La Policía Científica. Sí, criminalistas. Sí, criminalistas y criminólogos, pero eso ya de la familia, es decir, que la familia está consultando. Sí, sí, sí. Y para nuestra alegría y sorpresa cuando llegamos y les ponemos al fiscal, bueno, él ya había tomado un par de medidas y, bueno, por supuesto... Iban en ese sentido, iban en ese sentido, y bueno, y está ya el fiscal en comunicación, digamos, estamos todos en equipo trabajando. Ahora, ahora han logrado eso. Sí, hablamos todos en el mismo idioma. Sí, y gente muy compacta y cerrada sobre el caso, por supuesto que en muchos casos nosotros no somos los únicos padres que le mataron a los hijos o al hijo, ¿no? Pero tenemos la suerte de estar en un muy buen momento y hay coincidencias. Por ejemplo, fuimos al fiscal a pedirle tal, tal y tal y tal cosas, ¿no? Sí. Y él es un resumen y conocía todas las partes que nosotros le pedíamos al dedillo. No solo las conocía, sino que coincidimos en el pedido y en la manera de hacerlo. Y se está avanzando, por suerte se está avanzando. Se está avanzando. Permítame ser un poco escéptico. Al principio también decían lo mismo. Sí. Pero al principio no estábamos nosotros dos tan involucrados. Ahora sí está. Estábamos más en shock. Estábamos destruidos. Creo que hay un montón de veces, tres veces internados. De hecho, cuando usted vino aquí por primera vez, la señora vino aquí. Usted no pudo venir porque estaba internado. Hace dos años y pico. Sí, hace dos años y pico que la tuvimos aquí en cámara. Sí, me recuerdo, me recuerdo bien. Me acuerdo todo el caso, Lola. Pero también hubo, se sumó otro abogado al equipo, además de Jorge Barrera, ahora está el doctor Juan Williman. Sí, Williman que apareció en la cámara recién. Bueno, me parece que al haber un cambio de energías también hay un impulso, ¿no? Yo lo siento así. Todo esto me hace pensar que estamos hablando de avances. Sí. Estamos hablando de avances. Avances para explicar un crimen. Sí. Que ningún crimen es perfecto. Hay malas investigaciones, por eso algunos escapan y terminan impunes. Pero quiero decir, estamos hablando de acercarnos a lo que pasó. Sí. Y a quiénes lo hicieron. Exacto. ¿Puede ser? Sí. Exacto. ¿Son de ahí? ¿Cómo son de ahí? Ah, son de ahí. Creemos que sí. Sí, es lo más probable. Es relativo. O sea, hay una parte de ahí, hay otra parte de ahí. No sé cómo explicarlo, pero es así. No, no, yo entiendo, también quiero aclarar al público, Sebastián, que ellos, los papás, tienen información de una situación que se está desarrollando y que hay que ser muy prudentes para llegar a buen puerto. Sí, súper cautos porque aparte el fiscal blindó la causa, está con un... Entonces no queremos cuidar la causa. Tengamos en cuenta que hubo muchos detenidos. Entonces, todos los detenidos iban siendo liberados por el ADN de aquella mancha de sangre en las pertenencias del oro. Sí, sí, sí. Entonces, atención, tal vez, esto es mi punto de vista, tal vez la mancha de sangre no es el verdadero filtro que hay que tener en lo último. Ah, pero yo me recuerdo que con el tema de la mancha de sangre estuvieron todo el tiempo y cada uno que agarraba al ADN. Sí. Por eso este fiscal está yendo, como que amplió el campo de investigación y al contar con un equipo que todos ven algo distinto, suman y convergen en un mismo punto. Entonces, se sale un poco del ADN y se va a otras cosas que no se han visto antes. Bueno, dígame una cosa, es un tema muy difícil de preguntar en su momento, era muy difícil y supongo que también es difícil ahora. ¿Qué relación tienen con los padrinos ustedes? Ninguna. 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 Ellos se borraron pero límpicamente y, bueno, eso es lo que son ellos, ¿no? Es una cuestión, a ver, de familia, personal. No, es un agujero negro. Pero, desconocemos qué pasó. Pero en algún momento ustedes... Por ahí el abogado, su abogado les dijo, no hables más, no te comuniques más. Pero el abogado te puede decir una cosa y como que sea nuestro caso. Y vos sentí otro. No solamente las personas que la tenían que cuidar a mi hija, sino que todas las familias, que son unas 10 personas en total, ninguno levantó el teléfono en ningún momento. ¿No se comunicaron con ustedes? Ninguna levantó el teléfono en ningún momento durante cuatro años y medio, hasta el día de hoy. Ustedes saben que acá la gente en general, los que, bueno, no tienen por qué seguir el expediente, pero a la gente le quedó la sensación de que Tusinkevich es el asesino. Y le quedó esa sensación. Después fue liberado, se comprobó que no había nada concreto. ¿Ustedes creen que ellos no tienen conexión con ustedes por... ¿Se sienten culpables con todo lo que pasó? ¿O hay algo que en realidad los puede llegar a incriminar en algo? La verdad que puede ser una mezcla de las dos cosas, pero no sabría, Sebastián, decirte qué. ¿Por qué? Porque como no se lo hablaron nunca, nunca dijeron lo que sabían, siempre ocultaron, dieron pistas falsas. ¿Dieron pistas falsas? Sí, 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 al principio. Al principio es una cantidad de cosas que parecían enemigos más que amigos. El jefe de la policía en un momento, en ese momento, no el jefe de la policía, sino que creo que era Disanto... Del operativo. Del operativo, que estaba incluido el FBI ahí, nos apartan, a mí, a mi hermano y al abogado, a Barrera, y nos dicen, ¿ustedes están seguros que ellos son amigos de ustedes? Porque actúan como enemigos. Todo lo que hablan y lo que dicen es lo contrario de lo que uno espera, ¿no? Y de lo que se iba comprobando. Sí, sí. Yo pensé que podía haber una cuestión... Usted me está diciendo, me está planteando otro panorama al que yo tenía. Yo pensaba, bueno, podrían estar con vergüenza, podrían estar con culpa, podrían estar... Sí, yo lo pensé también, quizás. Pero ahora con lo que usted me está diciendo... Yo sí le maté a una amiga. Nosotros nos íbamos de vacaciones con una amiga de Lola durante cuatro veranos y la cuidaba yo tal vez más a la amiga de Lola que a Lola. A los dos la cuidaba igual. Sí. Las mismas comidas... Cuando usted me dice eso, me hace acordar de lo siguiente. Lola se fue caminando sola. Sí. Es lo que... Es el testimonio que nosotros tenemos de la familia, que ella salió a las 14 horas y se fue caminando sola. Es lo que dicen los que no se comunicaron nunca. Eso está por verse, Ricardo. Eso está por verse. Ah, bueno, eso es un... Es una duda más. Es un indicio, una duda. Es un signo de interrogación más. No descartamos nada. Bueno, ustedes más que nadie saben, y nosotros que estamos afuera de la investigación, la mayoría del público, no, no, esta piba se fue caminando sola y seguramente la sorprendieron. Pero se fue caminando sola. Ahora, si ponemos un signo de interrogación sobre eso, epa, epa... Por eso, al trabajar en un equipo y más gente, me parece que se amplía el campo de visión, ¿no? Podés tener... Es genial trabajar en equipo y no dejar... Porque siempre nos mostraron un escenario y a lo mejor ese escenario, ¿no? Y tal vez la primera parte, la clave tiene mucha importancia. La clave puede estar en el toque de tambores, en la noche anterior en la plaza. Digo, por la conexión. Sí, sí, bueno, la conexión con... Y fue el único momento que estuvo Lola. Lola estuvo nomás, no llegó a estar... Estuvo 24 horas, un día. Durmió una noche. Una noche. Una noche y al día exactamente, casi, por una hora de diferencia, la mataron. No la dejaron vivir más de un día. Mucha gente no recuerda, pero es bueno que lo repasemos, Sebastián. Lo de la noche anterior, lo de los tambores, que hubo una fiesta, ¿cómo fue? El toque de tambores es un evento tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente en todo Uruguay, obviamente en Balizas también. Y en esa fecha, párselo. Claro, y justo, bueno, ella después de cenar en casa, donde estaban alquilando y demás, con la familia, ella sale con Hernán Tusinkevich. También había salido el hijo de Tusinkevich. Sí, con Valentín. En las inmediaciones, Valentín, que unos amiguitos ahí en un videojuego y demás. Y entonces, ahí pudo haber tenido contacto con otras personas. Lola o Tusinkevich, o los dos juntos. Y tal vez esas personas con las que estuvo contacto y eran de Balizas, son las que terminan llevando al otro día a Lola a la zona de Aguas Dulces. Es una posibilidad. Es todo lo mismo. Es una alternativa. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una hipótesis. No descartamos nada nosotros. Muchos que están en Aguas Dulces son de Balizas también. Porque en algún lugar de eso, que no se descarta, está el tema que nos puede llevar al hecho. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Pero también a mí me sigue sorprendiendo esta cuestión de cuando te ponen orejeras, y te dicen, mirá, es esto, acá está, y no encontrás nada. Este fiscal es un genio. Porque primero por la amplitud en la que trabajó, en la que manejó, trabajó sin prisa y sin pausa, y está a la vista porque sabía cosas del expediente, se acordaba cosas muy al detalle. Muy, claro. Sí, y aparte, se acordaba nombre, apellido, situación. Se ve que la estudió al dedito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo sabía ya. Díganme una cosa, ¿cómo le hago esta pregunta? ¿Lola se defendió? Sí. 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 Lola era fuerte, hacía tela, hacía acrobacia, hacía trapecio. Intentó, intentó al menos defenderse. Intentó, obviamente. La pericia de Guido Berro, que es el legista de parte, sí, hay un intento de defenderse, pero la verdad que como, al no estar ahí, el cuerpo habla y hay signos de defensa en ella. ¿Puede haber sido una cuestión sorpresiva para ella? Sí. Sí, sí, sin duda. Sí. Es como si yo hablara solo, como si no se lo esperaba, obviamente es sorpresivo, no se lo esperaba de las personas con quien estaba. No solo no se lo esperaba, sino no entendió nunca por qué la habían matado. No entendió nunca, porque era agresión. Y además... En definitiva hay que ir contra alguien, ¿no? Ella era todo lo contrario de eso, justamente, era todo lo contrario. Era inocente, era una persona con una claridad de mente, muy abierta, y siempre ayudando a los otros, a los mayores especialmente, a los niños. Era muy cariñosa hablar con la gente. Sí. Era muy dada. Era muy dada para el buen sentido, ¿no? Sí, sí, no lo entiendo. Hay situaciones en la vida en que a veces son extremas como esta, son tan dolorosas como esta, pero que van mostrando cómo es cada cual, ¿no? Por eso hago un paso para atrás. Lola quiso ir ahí. Sí. O sea, yo tengo que suponer, yo, que estoy afuera, tengo que suponer que tenía una buena relación con sus padrinos. Ella tenía una buena relación. Sí, sí, sí. Además, no salía mucho sola, creo que era la primera vez. No, no, era la primera vez que viajaba sola. Ah, por la vista. Fuera del país sola, sí, era la primera vez. Sí, sí, fuera del país. Yo tengo que suponer que tenía una buena relación. Sí, sí. Si yo meto todo en la licuadora y le meto el factor sorpresa, puedo tener un desastre. Y así ocurrió. Y ese fue el desenlace. El desenlace está claro. Ahora, Diego, el otro día contabas algo que ella, por cuestiones de la piel incluso, tal vez no hubiera decidido, voy a caminar dos horas hasta Aguas Dulces porque hay que estar un rato largo. Y de hacerla. Un rato largo. No, y estaba muy fanática con todo el dato. Perdón, eh. No, 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 por favor. No, pero yo, el asunto era, ¿era de hacerlo? Andaba caminando. No, no, les comento, les comento. Yo iba con Lola a la playa todo el tiempo, siempre íbamos, en las vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí. O cuando nos tomamos vacaciones, cuando nos hicimos un lugar, aunque sea en invierno, íbamos a la playa. Sí. Porque es una cuestión mía desde chiquito que yo fui a la playa siempre. Sí. Y se lo transmití a ella de la buena manera, le enseñé a nadar, qué sé yo. Y no salíamos nunca del agua, salíamos arrugados, porque me tenía todo el día entre el agua. Me iba sola, Lola. Sí, entiendo. Y ¿a qué le cuento esto? No salía sola. No salía sola, no haría, ella era una persona muy social. Y no haría sola cuatro kilómetros y medio de ninguna manera. A las dos de la tarde. Ella era muy blanca, era como la madre, así blanca. Y no le gustaba la playa, le gustaba el sol, pero no le gustaba estar expuesta. Se ponía protectores, se ponía cremas, se ponía sombreros. Sí, sí, se protegía. No, porque uno puede pensar también, bueno, era una chica, le gustaba la lectura, en tren de hipótesis, le gustaba la lectura y yo, se va a un lugar apartado, sola, se recuesta en la arena, empieza a leer un libro, pero no era de ese. Llevó el libro. Ahora, hay una cosa muy importante, perdón, disculpame. No llevó su celular, cosa que no existe en un niño, que van hasta el baño con el celular. Y menos ahora en esta época. No llevó su celular para sacar fotos, le encantaba, ella era muy inquieta. No llevó su agua bendita, que tenía un agua bendita. Lo primero que veo cuando entro a la casa de la madrina es el agua bendita. Y ella siempre la llevaba consigo. Era una imagen de la Virgen que se apoyaba con agua bendita. Y eso es muy raro, muy raro. Lo primero que me sorprendió, el celular y el agua bendita, que no estaba. A ver, sorpresa, ataque y demás. ¿Uno solo? No. No. Hay un plural acá. No te sé decir cuánta gente, pero es más de una persona. Es más de una persona. Sí. Pero que no salieron a matar, ¿no? Digo, por la mecánica, entiendo que si bien hay heridas de arma blanca... Pareciera, todo indica que no. Todo indica que no, pero es raro que una persona joven, o tal vez joven, esté con un cuchillo en la playa. Claro. A no ser que sea una familia que va a cortar el sándwich. Sí. Me explico, ¿no? Un cuchillo doméstico. O sea, un joven no sale con un cuchillo en el bolsillo. Si sale ya con un cuchillo en el bolsillo, quiere decir que algo quiere hacer. Sí, me se dijo un momento, hablando de ese cuchillo, que era un cuchillo sin filo. Sin filo. Por eso las marcas que tiene ella no eran muy profundas. Pareciera que sí, como un tramontina que corta en la punta, por la punta, pero no por el filo. Sí, por ese cuchillo. Porque con los años puede ser un chuchillo de 20 años, no sé, digo. Ah, raro, ¿no? Llevar eso en la playa. A la playa, ¿para qué? Claro, no tiene mucho sentido. Si usted me dice que va una familia que tienen frutas o comidas, qué sé yo, no sé quién, está todo el día en la playa, bueno, es lógico tener un cuchillo. Ahora, Ricardo, hay personajes en la investigación, como el Cachila, que dan detalles muy puntuales y precisos de estuve con Lola, se desvaneció, me fui, me fui por miedo, y volví, después estaba desvanecida o cosas así. El Cachila. Claro, el Cachila u otros personajes que, no, están locos y todo lo que vieron en la tele lo repitieron en la fiscalía. Bueno, pero ¿para qué lo hicieron? Encima eso en el medio. Fueron y vinieron con el testimonio, porque se dicen, se desdicen. Bueno, ahora justamente el fiscal está ahí, rearmando todo, todos los estudios que se pueden hacer, que son un montón. Sobre un expediente se lo puede perfilar semiológicamente, semióticamente. Se puede hacer hablar al expediente de otra manera, reordenarlo. ¿Tiene esperanza? Sí. Ahora tiene esperanza. Más que nunca. Sí. Ahora. Sí. ¿Hubo una época oscura en la que no tenían esperanza? Hubo una época... Nunca perdimos la fe, digamos. Es más, yo me hice la fe cristiana, a pesar que nací y que me bautizaron. Se convirtió. Yo me convertí, porque necesitaba un lugar de donde agarrarme. Y me pareció el lugar más poderoso y me resultó. Extrañamente me resultó. Mire, yo le digo una cosa, a ella, a la señora la veo más despejada, triste, pero un poco más despejada, su rostro. Sí. No le digo iluminado, pero sí más despejado. Claro. Y a usted yo no lo conocía, pero sí sabía que había sufrido a tal punto que lo tuvieron que internar. Y ahora lo veo acá y lo veo triste, pero a los dos los veo enteros, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió. Es que no vamos a parar, no vamos a parar hasta la muerte. Esta determinación fue surgiendo porque a cada uno le pega, a ver, la pérdida de un hijo, de una hija, al principio parecía como que estaban muy ensompreensidos. Porque el primer momento es de shock. Sí, de shock, absoluto. De shock. No sabés dónde estás parada o dónde estás parada. Bueno, ella no se había enterado que le habían matado a Lola durante como un mes, un mes y pico. Y un día se puso a llorar tres días seguidos. Bueno, cada uno el duelo lo metaboliza en los tiempos que... El dolor va a ser para toda la vida. Lo que yo sentí que pasó es que pudimos dejar de sufrir, de estar regodeándonos. Sí, ese era el tema. En eso, porque en definitiva, el sufrir, vas contra la corriente queriendo que no sea lo que pasó. Entonces, no querés que sea así. Después, finalmente, cuando lo aceptás, estás con el dolor que va a ser toda la vida, pero viví, no es que mi vida sea una tristeza ni una depresión. La verdad que me considero una persona alegre, con mucho humor, feliz. No es que todo en mi vida... Lo comprobamos, esas nueve horas que estuvimos juntos el otro día trabajando en ruta y de vuelta. Nos divertimos mucho con Sebastián. Y son dos adolescentes, son una pareja de adolescentes que evidentemente los está ayudando eso también. Bueno, está muy bien, está muy bien. Porque, bueno, uno desde acá los recibe en estas circunstancias. Sí, y aparte porque me parece que no me gusta el término víctima para mí, por más que judicialmente seamos los padres de la... Somos los padres de la víctima, pero no me gusta decir que somos víctimas. No me considero víctima. Para mí la víctima es Lola y si mi hija estuviera enferma, internada y en una situación de gravedad, también estaríamos ahí, este bloque familiar, estaríamos ahí. Nada más que la diferencia es que, bueno, acá no retornó Lola, obviamente, pero no es que todo es tristeza y me levanto. Lola está todo el día en mis pensamientos y me acompaña, pero también me acompaña desde el humor. Nos acordamos de un montón de cosas... Sí, infinidad de cosas maravillosas. Vuelvo yo a ver lo mismo. ¿Se puede tener un resultado positivo pronto? Sí. Y esperemos que sí. Es lo que esperamos. Esperemos no verte dentro de cuatro años y medio y decir... No, no, nos vamos a ver bastante pronto. Nos vamos a ver más pronto y es mi deseo. Está todo como para que sea así. Nos quedamos con esa esperanza de que se concrete lo más pronto posible. En medio paso se dio, medio paso. Pero bueno, después de tanto tiempo y de lo que pasó, me parece que... Es mucho. Es mucho. Es mucho. Y yo digo, che, pero pasaron cuatro años, no importa. Bueno, pero hay casos que pasan 12 años y se resuelven. Sí. Bueno, nada, yo les agradezco mucho... Al contrario. Nada, no, todo. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias a usted por recibirnos. Y tener la relación con ustedes. Es decir, no nos olvidamos de ningún caso. Pero no hay uno que conmueva más que otro. Siempre la muerte de una nena es una cosa terrible. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, este por las circunstancias especiales en que se dio, pegó a los argentinos, creo, de una manera muy especial. Así que, bueno, tenerlos a ustedes acá y tener esta esperanza que antes parecía como que estaba en una nebulosa, como que no se podía agarrar. Bueno, ahora es mucho más concreto. Sí. Gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Bien sentado. Bien sentado. Gracias, Sebastián, también. Y vamos, obviamente, cada novedad que haya con este caso vamos a estar allí. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Bueno, amigos, estuvimos entonces con el caso de Lola Chomnales, que por suerte puede tener un, de hecho, ha tenido un avance que se puede concretar y lo podremos conocer todo en la medida en que lleve al esclarecimiento del caso. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a otra de las historias de Cámara de Crimen después de esta barrida. Vamos, barrida. Los títulos periodísticos, obsesión, celos y muerte. Madona, Santa, San Giovanni y Benedetto. ¿Quién me puede contar esto? Nacho, Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Este título... Obsesión, celos y muerte. Tremendo. Yo le haría una volanta o una bajada donde pondría la mujer que le calentaba la cabeza a los hombres. ¿A todos los hombres? A todos con los que tuvo relación con ella. Bueno, contame. Empecemos. En este momento hay... Dock Sud, esto pasó en Dock Sud, ¿no? Pasó en Dock Sud en el partido de Avellaneda, en la zona sur de la capital federal y también entrando en la zona sur del Gran Buenos Aires. La víctima, Jonathan Martínez, 22 años. Un pibe. Un pibe. Vivía con su papá, con su mamá, con su hermano y con su hermanastra en Dock Sud en Avellaneda. Sí. Había estudiado administración, le gustaba mucho el deporte, él se quería dedicar a eso. Hacía changas con el auto, estaba tratando de buscar a ver en qué lugar se ubicaba en el trabajo y empieza a tener una relación con una chica que se llama Micaela. Bien. Que tiene 23 años, una nenita de 6 años, venía de estar separada de otro hombre, tuvo una relación con él de por lo menos 2 años, hasta que un día él decidió abandonarla. La dejó. Porque estaba cansado, la vida de ella era bastante turbulenta, era muy conflictiva, lo cansó. Bueno, sí, no se llevaron bien. Lo cansó. O él entendió que no iba más. Lo cansó. Sí. Pero, ¿qué pasó? Ese siguió teniendo relaciones con otros hombres. Una vez que lo largó a él. Una vez que lo dejó a él. Está bien. Pero, ¿qué pasaba? Tenía repercusiones sobre él. ¿Por qué? Lo llamaba por teléfono, le insistía por el WhatsApp. Ah, lo hostigaba. En las redes sociales, lo hostigaba. Ah, ah, ah. Lo hostigaba. Atente. La tuvo que bloquear. Es como que ella no se convencía de que él la abandonara. A ver, de vuelta, a ver. Él tuvo una relación con esta chica, que tenía un hijo, una relación previa. Duró lo que duró, 2 años, me dijiste. Bueno, el pibe, se terminó el amor, se terminó el vínculo, se separa. Ella sigue, obviamente, está bien, están separados, y sigue saliendo o sale. Por otras personas. Pero, pero, no es que se olvida de él. No. Sino que, me insiste. Quedó anclada. ¿Cómo? Quedó anclada. Quedó anclada con este muchacho. Con él. ¿Y sabés lo que pasaba, Ricardo? Por eso los celos y la obsesión están muy presentes. A ver. Todos los novios de ella, o las parejas nuevas de ella, volvían sobre él, en la calle, discusiones, amenazas, invitar a pelear. Pero, pero, porque la piba le llenaba la cabeza. Le calentaba la cabeza. A los nuevos novios. A los nuevos novios. Contra este muchacho. Contra él. Pero lo hacía porque, claro, está bien, ah, te entendí. Ella no se desvinculó. No se desvinculó. Y mirá lo que pasó. El sábado 13 de abril, es decir, hace muy poco, a las 21.40, ahí en la zona de Defensa y 25 de Mayo, hay un kiosco. Jonathan con un amigo van en el auto. Paran en el kiosco, se bajan a buscar cigarrillos. Sí. Están ahí en el kiosco. Dale. A metros nada más hay una remisería. Sí. En un momento alguien sale de la remisería, dicen los testigos que con un arma en la mano. Y hay una mujer que le tapa los ojos a un niño, en realidad es una niña, la da vuelta, pero la mujer se queda mirando. La da vuelta, pero se queda mirando. Ella se queda mirando. Ese hombre es Cristian Morel, el nuevo novio. Cristian Morel. Morel. Ah, la mujer era la exnovia de este muchacho, de la víctima. Y este es el nuevo novio. Ah, este es Morel. Morel. Y mirá la conversación, Ricardo. Sí. Jonathan estaba dentro del auto. Sí. Morel, este, se acerca y le dice, ¿tenés algún problema conmigo? Y Jonathan le contesta, yo ni te conozco, ni cabida, como tratándose de sacar de encima. Sí, claro, ¿quién soy? ¿Qué me venía? Y este le dice, ¿sabés quién soy yo? Yo soy el novio de Mika. No te hagas el que no sabés quién soy. Y saludos, está bien, ¿eh? Discusión de segundos. Jonathan se baja del auto. Sí. Cuando se baja, gira y ahí recibe tres tiros por la espalda. Gira, tres tiros por la espalda. Gira, cuando trata de acomodarse, recibe por lo menos tres, cuatro tiros más de frente. Es lo que está dibujando Miguel. Es lo que está dibujando Miguel Paradiso. En total, Ricardo, tiene trece orificios de bala. Trece, trece. Tiene que matar a una persona a esta distancia. No es que... ¿Todos los disparos van a esa distancia? Todos los disparos van a esa distancia. La distancia que estoy yo y cortando. O sea, él se baja y está dando la espalda. Ahí recibe los impactos. Recibe los impactos. Y como que gira. Y cuando el momento que gira... Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora sí. Agarrate los pantalones. Orificio de entrada, orificio de entrada. Marcan los peritos. Y mirá. Empieza así. Sí. Mirá cómo sigue. A este en el pecho, tremendo. Más clarito, imposible. Ah, bueno. Pero mirá, acá hay uno que le cruza la... Ese es el mortal. Sí, claro. Ah, le entra por el oído. El oído derecho. Pum. Ah, mirá vos. Más claro, imposible. Más también en el cuello. En el cuello. Zona vascularizada. Tremendo. Los testigos ven todos. El quiosquero, la remisera, los vecinos. Alcanzan a llamar al padre de este chico. El padre llega, lo abraza. Sí. La exnovia se va. Junto con el... Con el otro. Con el otro. Con el asesino. Y ahí empieza una historia que es increíble. ¿Sabés dónde se fue la exnovia? ¿Dónde fue? Al shopping. ¿Eh? Se fue al shopping. Al shopping. Se fue. Se fue a tomar un colectivo, porque no conseguía remis. Se subió a un colectivo. El colectivo no llegaba. Sí. Caminó cinco cuadras y fue a buscar a su ex marido. El papá de la nenita que tiene se hizo llevar por el ex marido al ex shopping de Lauchan, ahí en Dock Sud. Sí. Como el shopping estaba cerrado, lo volvió a llamar al ex marido, el ex marido lo llevó al departamento donde ella vivía con el prófugo, estuvo con el prófugo hasta las dos de la madrugada. De ese mismo día en que matan a este muchacho. Y en ese momento el prófugo le dice, tengo que ir a buscar un abogado. Y ella le dijo, entregate. Y él se va corriendo gritando, te voy a llamar, te voy a llamar. Pero qué es esto, escúchame una cosa. ¿No era que ella le llenó la cabeza? Sí. Y después le dice, entregate. Pero que viva. Y a las 8 de la mañana volvieron a hablar por WhatsApp. ¿Y querés algo más fuerte todavía? Que eso te define a esta mujer. Mirá, Ricardo. En enero, al tipo que le llenó la cabeza, lo denunció por violencia de género. Acá tenés la denuncia, enero. Espérate, ¿es a otro o al mismo tipo que mató a...? Al tipo que mató a Jonathan. A Jonathan. ¿Le llenó la cabeza? ¿No le ha denunciado por violencia de género? Lo denunció por violencia de género, vivía con él en el departamento. Y, sin embargo, le metía cosas en contra del exnovio. Se va corriendo diciéndole... Ya te voy a encontrar. 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 El tipo. Me tengo que ir a ver al abogado. Mirá, está todo declarado, está todo en la causa. Yo cuando leía esta causa, no lo podía creer. Una persona que le llena la cabeza a otra, que se va al shopping, que va a buscar al exmarido, que lo denuncia por violencia de género, que lo está encubriendo, porque de hecho acá hay una situación de encubrimiento, porque los vecinos de ahí de Doxud dicen que en esa casa, antes que llegara la policía y la justicia, hubo hasta una mudanza. Una mudanza. Una mudanza. Ya hubo conflictos con otros vecinos, situaciones de armas. La familia de la víctima recibe amenazas por Facebook y por teléfono de línea. La familia de la víctima, o sea, de Jonathan. Sí. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué edad tiene esta mujer? 23 años. 23. ¡Van, Nacho, la miseria! Mirá, Ricardo, vamos a escuchar al papá de Jonathan, porque esta historia está abierta y vos tenés un tipo que le metió 13 tiros a otro y que está en la calle. ¿Lo estarán buscando? Está prófugo. Está prófugo. Está prófugo. ¿Qué puedo decir? ¿Cuánto hace de esto? Hace días nada más. Esto fue en abril. ¿En abril? Sí, sí, bueno. Fue hace unos días nada más. Ahora. Te digo, para ser específico. 13 de abril. No se habrá ido del país este tipo. Mirá, me voy a guardar un dato que después de la nota te lo voy a comentar. Y te va a sorprender, porque tiene que ver con esto que venían hablando recién con los papás de Lola Chonales. Tiene que ver con la justicia. Mirá lo que nos decía el papá de Jonathan. A ver, dale. Sergio, ¿a su hijo lo fusilaron? Sí. Lo asesinaron como perro. El que le tiró, le tiró a matar, porque eran tiros del pecho hacia la cabeza. Sí. A sangre fría. Tenía un impacto de bala en las piernas, después en el pecho y en la cabeza. ¿Cómo había sido la relación? Con Micaela. Y para nosotros, digamos, era una chica normal, ¿no es cierto? Digamos. Hasta que pasó esto. Pero, bueno, llegaba a mi casa, pasó la fiesta con nosotros, su hija jugaba con mi nieto. Nosotros, al ser la novia de nuestro hijo, no la tratábamos mal. Siempre la cobijábamos. Se quedaba a dormir en mi casa. Hasta que llegó un momento que nuestro hijo nos cuenta, mamá, le dice a la mamá, mamá, no quiero salir más con Micaela porque me atormenta. Tiene tantos problemas que me enloquece. Y eso no me gusta, dice. Yo ya no salgo más con Micaela. Ah, bueno, está bien. Uno no le puede elegir la vida, ¿no? ¿Y ustedes creen que ella sabe más de lo que dice? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ella sabe más y mucho más. Él niega todo, niega todo porque se quiere librar de la causa. Quiere, o sea, digamos, despegar de la causa. Pero ella sabe todo. Para mí, completamente sabe todo. Es decir, le mintió la justicia, no se acercó a ustedes. ¿A mí qué me va a decir? ¿Qué me puede explicar? A mí me mató mi hijo. Por culpa de ella me matan a mi hijo. Por cómo relata, sabía lo que iba a pasar. Ella ve que Cristian se va al auto de mi hijo y a la hija automáticamente la da vuelta, la hace que la espalda dé a la situación y ella enfrentada a la situación, mirando lo que está pasando. Para mí se deleitó. Para mí se deleitó todo lo que vio. Porque no puede ser que después de todo lo que pasó no se quedó o no se fue a la comisaría. ¿Y se fue al shopping? Sí, se fue al shopping. Es tan culpable como él. Cien por cien. Para mí es la instigadora total. Mi hijo me contaba que cada vez que ella tenía un novio le hacía pelear con mi hijo. No sé qué le decía. La cuestión que de que papá otra vez Micaela me hace pelear con su novio. Una de las veces que me cuenta me dice papá, el papá de la nena de Micaela me tiró el auto encima porque ella se ve que le llena cabeza y yo no tengo la culpa, dice. Yo ya no tengo más nada que ver. La sensación de usted es como que ella no lo perdonaba, Jonathan, por haberla abandonado. No lo perdonaba. Y no lo perdonó. Se notó que no lo perdonó. Tenemos un asesino que fue testigo presencial, la persona que estaba con Jonathan en el auto, pero aparte la persona de la remisería que fue quien los atendió tanto a Morel como a Sosa, lo vio salir con el arma en la mano. O sea que, digamos, todo se da que fue Cristian Morel el asesino de Jonathan Martínez. Y hace un mes que Cristian Morel debe estar mirando todo esto por la televisión libre. Bueno, muy bien. Vamos a ver a Micaela. Esta es Micaela. Ahí la ven ustedes. Esta es Micaela. La chica de 23 años que desencadenó toda esta cuestión que termina con la muerte de Jonathan. Bueno, ahí la viven ustedes. Y hay algo muy grave, Ricardo, que nos contó la familia. La causa está a cargo del fiscal de Avellaneda Elvio Laborde. La jueza de garantías es Brenda Lamadrid. Como es un sistema acusatorio el de la provincia de Buenos Aires, el fiscal es el que instruye y el juez de garantías es el que va autorizando no determinadas medidas. Exacto. La familia de Jonathan le aportó el celular, los chats, redes sociales, domicilios y hasta fotos a la fiscalía. La fiscalía pidió allanamientos pero la jueza autorizó un poquitito así de todo. De todo lo que le pidieron. Entonces, es muy difícil, Ricardo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, si hay una institución desprestigiada en este momento en la República Argentina es la justicia de todas partes. Bueno, este tipo está prófugo. ¿Qué podemos decir? Esperemos que lo agarren pronto. Aunque así va a ser muy difícil. Bueno, Nacho, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos una breve pausa y ya estamos con ustedes para el final de Cámara del Crimen. Vamos. Continuamos en Cámara del Crimen para el final. Hoy les debo la historia del sillón, se las debo. Pero bueno, nada, tuvimos una entrevista con los padres de Lola, así que será para el próximo fin de semana La Historia de la Decisión. Vamos a ver qué dibujó Miguel Paradiso. Bueno, el caso de Jonathan. Exactamente. El que acaba de contar Nacho. Sí, señor. Cuando es baleado, fue baleado por la espalda y al darse vuelta también le sigue tirando en el pecho, en la cara. Bueno, así lo vio Miguel Paradiso. Eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias, Ricardo. Querido, nos vemos. Ricardo. Seguime lo de Uruguay. Por favor, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a los tres. Señores, ¿qué? ¿de dónde? ¿cómo? Chivedíamos por alguna semana. Arrivederci. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.